Juntos viajamos, recorrimos cientos de kilómetros Fuimos donde nunca nadie estuvo Cogidos de la mano lo que más quisimos A gritos lo expresamos Pero queridas parecen que nuestro amor se adoptó Poco queda por hacer Siete matrimonios a disolver La distancia y el fuego fueron los primeros en tomar De que no había ninguna salida Y con la puerta cerrada creció tanto la humedad Que nos tuvimos que marchar Así queridas parecen que nuestro amor se va a botar Nada queda por hacer Solo siete matrimonios a disolver En esta herida y dulce despedida Nos quedan las canciones Hemos llegado al final El trayecto Mis siete novias Los dos 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 Gracias por ver el video